Señora que tal, Cristian Casablanca, estoy en Bellavista Mall y vamos a entrar ahora mismo a Babalú, aquí, míralo ahí, que te voy a hablar algo de Lapi y de Moza Lapara, ven Esta es la mejor tienda de ropa espor, para mujeres con cuerpo, si usted no tiene cuerpo es decir, ni intente pasar por aquí, esto es para mujeres con cuerpo, una ropa colombiana, pero escucha esto Para Moza ganarle al papá del rap, oye lo que tiene que hacer, porque es imposible ya ganarle, tiene, te lo voy a decir desde aquí, desde la mejor tienda de ropa espor para mujeres, tiene que sacarse la loto de Estados Unidos, el sorteo, la loto, mil millones de dólares Tiene que embarazar a Dalisa, dejarla y volver con Alexandra, para poderle ganar a Moza, bye bye Moza, ganó el papá del rap ¡Gracias!